Porque han sido semanas tremendamente dolorosas. O sea, acá no estamos... No fue... No era el ambiente del jueves de la tarde de fiesta. Un acuerdo tan significativo como es, uno podría decir, acumulaba una gran cantidad de sonrisas. Estamos contentos. No era el ánimo. Era un ánimo más bien solemne. Sabíamos que en ese momento, el jueves de la noche, de madrugada, estábamos en el Congreso Nacional sellando un acuerdo histórico para el país, pero a la misma hora estaban reprimiendo con mucha dureza carabineros a pobladores en Lo Hermida y en Los Prados. Y también en regiones. Y que luego de semanas, donde vimos el abuso policial en reiteradas ocasiones, donde el día domingo, hace una semana atrás, el general director de Carabineros se comprometió al lado del ministro del Interior, ante todo el país, a modificar los protocolos, a ser más estrictos, a restringir el uso de los balines. Y al día siguiente, Vicente Muñoz perdió un ojo, estudiante de ETH, que andaba sacando fotos en una movilización. Y el día jueves, o el miércoles, me pierdo otro joven, creo que fue ayer viernes, perdió otro ojo. Y murió una persona ayer. No estoy responsabilizando directamente a Carabineros, pero en fondo no ha parado. No ha parado este ánimo que ya no es masivo, que no se repite tanto, pero no sabemos lo que va a pasar mañana y las próximas semanas. Yo creo que en ese sentido, vale la pena decirlo, falta mucho, y estoy de acuerdo con Ricardo. O sea, la gente que se manifestó desde el 18 de octubre en adelante, relevando una crisis que no partió ahí, que partió hace décadas, pero que ahí dijo, no aguanto más, no le ha cambiado la vida. Los dos principales proyectos que hemos aprobado respecto del costo de la vida son el freno al alza de 30 pesos, pero que no fue una reducción del pasaje solo, no al alza, y lo mismo con las tarifas eléctricas, congelar las alzas, no lograr una reducción. Entonces, eso que los tenía con el agua hasta el cuello sigue exactamente igual. Entonces, yo creo que si queremos seguir aislando la violencia, como decía Mario, necesitamos dar pasos lo más rápido posible en ese sentido, en las urgencias sociales, y necesitamos que cada uno de los atropellos y de la violación de los derechos humanos que han ocurrido en nuestro país durante la última semana sean investigados, sean aclarados, sean perseguidos, se conozca la verdad, se haga justicia y exista reparación. Creo que es clave, o sea, esto no nos puede, no nos debió haber vuelto a pasar como país, nos pasó, y vamos a tener que hacernos cargo nosotros también como generación política de eso.